No me digas que me amas Es diferente en tu cama Ella se desespera de todo lo igual Y como un ángel brilla para portarse mal Querí con lo que me hiciste Y ya no puedo más En noches de aventuras Nos enteramos más Y sales rica con amigas En medianoche cada día Tú sabes que eres mía Hacerlo como lo hacías I knew it from the first time that I saw you Across the room it's so dark but you shine through And I could put you on top if you want to So mami dale we can do what you want to Nena dime lo que quieres Baby we can test this Had a couple drinks and now they got you moving reckless Now you letting me undress this Got me going crazy so I'm trying to protect this I don't wanna take, I just wanna love Era todo mami for the night we run Party with your friends up until the sun Mami es lo hacía Mami es lo hacía Sí, es todo lo igual Y como un ángel brilla Para portarse mal Querí con lo que me hiciste Y ya no puedo más En noche de aventura Nos enteramos más Y sales rica con amigas En medianoche cada día Tú sabes que eres mía Hacerlo como lo hacías Y ya no mami no te sale de mi mente And if you want it no te digo diferente A ti te vale lo que digan esa gente Quita la ropa y te pones en de frente Pones en de frente I know you don't wanna fall in love I see me easing I know you just wanna fuck Se pone seria You ain't running out of love Como la droga You the type to keep me up No me diga que me amas Es diferente en tu cama We know you harder than some lover No, we don't need nada de drama De ese desesperar De todo lo igual Y como un ángel brilla Para portarse mal Que rico es lo que me hiciste Y ya no puedo más En noche de aventura Nos enteramos más Y sales rica con amigas En medianoche cada día Tú sabes que eres mía Hacerlo como lo hacías Así, 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 así Así, así, así